¿Qué tal banda? Pues hoy nos toca ser espectadores. Ya saben, una cenita, ambiente bohemio, chelitas, vino, con mi novia, con mi hija, con mi papá, con mi sobrina, con mi hermana, con mi hermano, con mi compadre, con mi cuñada, con mi sobrina adoptada y con mi sobrino que está en el teclado tocando en esta banda. Él es David Patigno y forma parte de este ensamble. Y él nos cuenta un poquito sobre la banda y el lugar. Juvens, Colas y Aimee Quartet en Alesa Café todos los sábados a las 9 de la noche en satélite. Trong my pain with his fingers, digging my life with his arms, killing me slowly with his arms, killing me slowly with his arms. I've heard he sang a good song. And I've heard he sang a good song. And so I came to see him and listen for a while. He sang a good song. And so I came to see him and listen for a while. And so I came to see him and listen for a while. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!